¿Qué es el algoritmo de Dios? De alguna manera es una metáfora, una metáfora que está aplicada a lo que vendría a ser el desarrollo de tecnología, el desarrollo de máquinas y de alguna manera la integración, la fusión entre las máquinas, la tecnología, el producto de esa tecnología y la biología o lo orgánico que hay en el ser humano. Bueno, todos estamos al tanto de que cada vez las dos cosas se están volviendo más cercanas y de que si en un pasado eran claramente dos cosas distintas, hoy en día se vuelven de alguna manera hermanas y de alguna manera más fusionadas y parte de una misma realidad. El algoritmo de Dios originalmente se ha usado para encontrar la mejor solución posible para el cubo de Rubik, este cubo de seis caras con diversos colores. La mejor movida posible para armarlo en el menor tiempo posible. Aplicado a esta lógica de la fusión entre hombres y máquinas, el algoritmo de Dios vendría a ser la metáfora que podemos usar para describir la fórmula matemática que con una metáfora bíblica habría usado Dios para dar a luz a la mente humana. ¿Por qué es importante para la ciencia o por qué ha sido importante para la ciencia desde el origen de la humanidad o desde el origen de los primeros intentos por captar la vida, por captar la inteligencia, por desarrollar de alguna forma seres artificiales a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué ha sido importante desarrollar este algoritmo de Dios? Porque se considera que si se desarrolla o se logra enunciar matemáticamente una fórmula perfecta, la clave divina de alguna manera, que daría lugar a la inteligencia no humana, o sea, de alguna manera, si logramos encontrar la fórmula que habría usado Dios metafóricamente para crear nuestra mente y podemos aplicar esa lógica o esa fórmula a un artefacto tecnológico, un dispositivo, podríamos entonces dar lugar a la inteligencia artificial y, por lo tanto, lograr, por ejemplo, resolver problemas complejos que los humanos no podemos resolver, tener, además, esclavos mecánicos que harían las cosas por nosotros y que nos dejarían a nosotros, de alguna forma, en una especie de paraíso terrenal. Además, por supuesto, aplicar esta inteligencia artificial para mejorarnos a nosotros mismos, es decir, integrar tecnología en nuestro cuerpo de forma tal de, por ejemplo, en alguna de las fantasías de la ciencia ficción o la ciencia también llamada real, lo que se puede hacer, ahora vamos a ver esta distinción, lograr vivir, por ejemplo, eternamente. Conseguir la eternidad o la inmortalidad a través de la tecnología. Porque, por ejemplo, una de las posibilidades técnicas que se empiezan a pensar acerca de nuestro futuro cercano es la idea de que si logramos descifrar el algoritmo de Dios, podríamos, en tanto, descargar nuestra mente, nuestra conciencia humana, a una computadora. Y si logramos, entonces, descargar la mente a una computadora, viviremos para siempre en artefactos o dispositivos de silicio. Bien. Esta es, de alguna forma, la introducción de lo que vendría a ser el algoritmo de Dios. Cuando volvemos hacia atrás, hacia el pasado, y empezamos a buscar los orígenes, las fuentes de esta idea, que hoy en día se vuelve cada vez más real, más presente en discursos de la ciencia ficción, en discursos de los científicos técnicos, es decir, del desarrollo de la ciencia real hacia el futuro, y se plantea la idea de que en 30 años, 40 años, lograremos alcanzarlo, cuando volvemos para atrás, nos damos cuenta de que, en realidad, no es un sueño nuevo, sino que tiene miles de años. Y cuando comenzamos a dividir estos sueños, nos damos cuenta de que en el origen, cualquier sueño, incluso cualquier idea también de emprendimiento, cualquier idea de tecnología, nace originalmente desde el punto de vista de la imaginación. Recién Atahualpa mencionaba la idea de los sueños, como formadores de ideas, como la fuente de las ideas. Los sueños, lo imaginario, la imaginación, es siempre la fuente de una idea que luego se puede materializar. La tecnología justamente ha logrado hacer pasar, de a poco, el terreno de lo imaginario, de lo que vemos acá como la ciencia ficción, una proyección, por ejemplo, del viaje a la Luna, imaginada por Julio Verne en el año 1865, aplicada luego a la ciencia real, y lograda o efectivizada como real en el año 1969, cuando el hombre pone su pie sobre la Luna. Más allá de que luego haya discusiones, necesito si es cierto o no es cierto, no importa. Pero de alguna forma siempre la ciencia se origina en el imaginario, en la conciencia del sueño, de la imaginación, de la ciencia ficción, y se aplica luego lentamente al dominio de lo real. Entonces, lo que deberíamos consultar es, ¿cuáles son los caminos imaginarios y los caminos realizables que han derivado o que nos están conduciendo al desarrollo de un algoritmo de Dios? Originalmente, hay una figura mitológica que tiene miles de años, que pertenece a lo que es la cabalística judía, que es el golem. Una figura hecha de arcilla y barro, que ha desarrollado cierta conciencia rudimentaria, cierta inteligencia rudimentaria, gracias a la aplicación de la palabra verdad en hebreo, emez. Y ese monstruo, de alguna manera, generado por la mano del hombre, ha desarrollado cierta conciencia o cierta inteligencia. En el caso del monstruo del doctor Frankenstein, que es una imagen del ser artificial que quizás es más cercano a nuestra cultura, también se da la idea de un ser hecho con partes de cadáveres disecados que, en una especie de collage biológico, logra desarrollar cierta inteligencia o cierta capacidad de raciocinio por el uso de la electricidad. Ya no Dios, ya no es la palabra de Dios, sino la tecnología y el dominio del ser humano de la naturaleza. Esto es ya Mary Shelley, siglo XIX. Bien, cuando la ciencia ficción empieza a plantear algunas ideas acerca del futuro y el ser humano siempre está intentando imitarse a sí mismo, generar vida, de alguna forma, ocupar el lugar de los dioses, es decir, convertirse él mismo en un creador de vida, en un creador de inteligencia, ha ido, de a poco, invirtiendo recursos, invirtiendo intereses económicos, comerciales, filosóficos, etc., en el desarrollo de la tecnología con la que ha soñado. Y así, en la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial más particularmente, se han desarrollado ingenios mecánicos, ciertas máquinas, que empiezan a volver como realizables, como concretamente realizables, los sueños milenarios en los que se están fundando. En la década del 50, 1950, se empiezan a desarrollar unas máquinas que son casi como esta sala, máquinas enormes que logran hacer cómputos muy complejos y que de a poco empiezan a sugerir la idea planteada por Alan Turing en el 57, de que lograremos en algún futuro, gracias al desarrollo de esta tecnología en computación, generar una inteligencia artificial tan o más inteligente que la del ser humano. En ajedrez está claro que hay un desarrollo de sistemas expertos diseñados específicamente para jugar incluso mejor que, no sé si mejor que él, pero mejor al menos que la mayoría de los seres humanos. Ahora bien, cuando la ciencia ficción comienza a plantear ideas en la década del 70, 80, 90, incluso 2000, a plantear ideas sobre seres artificiales cada vez más parecidos a nosotros, la delgada línea que nos separa con la tecnología y que nos distingue ontológicamente de lo real, o sea que nos permite de alguna forma, es decir, esto es máquina, esto es ser humano, empiezan a volverse un poco más difusas y hay, por ejemplo, en algunas películas de ciencia ficción, Terminator, en películas como Yo Robot, que en realidad es una película basada en una idea de 1950, empiezan a aparecer algunos ingenios mecánicos que ya no son tan máquinas, sino que empiezan a ser seres ya más humanos que antes y así comienza a plantearse la idea de lograr, posiblemente, en la ciencia ficción al menos todavía, un robot o un androide o una máquina pensante, una máquina viva, una máquina que tenga y que integre incluso algunas características orgánicas que son del ser humano y por lo tanto que pueda en algún sentido reemplazarnos y hacerlas a veces de nosotros. En el dominio de la ciencia real, de a poco, van empujándose estos límites y así tenemos a un robot como Asimo, de la firma Onda, que empieza a tener algunos movimientos rudimentarios, tiene capacidad de lenguaje, al menos rudimentariamente, pero tiene cierta capacidad de entablar una conversación y seguir algún tipo de hilo conversacional. Lo mismo ocurre cuando uno integra tecnología en el cuerpo humano o en el organismo. Tenemos en la fantasía de Robocop ese ser humano que ha integrado tecnología en su cuerpo y por lo tanto se ha potenciado técnicamente y ha traspasado los límites y de alguna forma es más fuerte que los humanos por el uso de la tecnología. Y así tenemos también en la ciencia real, en lo que podemos hacer, en el dominio de lo realizable, a, por ejemplo, el corredor sudafricano que la prensa ha llamado el corredor cyborg. Oscar Pistorius, un corredor sudafricano de 400 metros que tiene piernas robóticas implantadas y que ha logrado estar en los primeros puestos del mundo en velocidad. O lo mismo Neil Harvison que tiene implantado un ojo que le permite ver en colores porque tiene un problema de, digamos, directamente ven blanco y negro y este ojo robótico le permite ver en colores. A unas ideas que empiezan a concretizarse en la realidad y sin embargo no tenemos a Robocop en nuestra realidad cotidiana y de alguna forma, a pesar de eso, nos vamos de a poco acercando a eso. La ciencia real como luchando por alcanzar la ciencia ficción. En el dominio de la inteligencia artificial, hace muy poco tiempo, no más de un año, IBM desarrolló la máquina Watson, no sé si la han conocido, la han escuchado. Es una máquina que responde preguntas a un nivel muy complejo de interpretación de lenguaje. En el año 1969, si no me equivoco, en la película 2001, 16 del espacio, 68, Stanley Kubrick planteaba la idea con HAL 9000 de una máquina que hiciera eso y mucho más y que finalmente termina revelándose en la película de Kubrick. Hay que ver qué ocurre con Watson en el futuro si empieza a desarrollar ya cierto nivel de conciencia como lo hizo HAL 9000 en la película de 68. Bien, planteados los escenarios y lo que podría llegar a pasar, esta idea de... Bueno, hay una ley conocida como la ley de Moore, la ley de Moore que viene cumpliéndose la década del 70 con los primeros microprocesadores, que plantea una idea de una proyección geométrica, es decir, un crecimiento exponencial en la capacidad de cómputo de las máquinas que duplican su capacidad cada dos años. Una ley que viene cumpliéndose hace 40 años. Se plantean proyecciones para el futuro y la idea es, en el año 2020 aproximadamente, 2030, lograremos tener en nuestra capacidad de cómputo tecnológico la misma capacidad de cómputo o de cálculo que tiene el cerebro humano. Por lo tanto, plantean sus defensores, los defensores que están detrás de esta idea y, de alguna forma, apadrinando la tecnología, que también son empresas o gobiernos, plantean la posibilidad de que, si llega a determinada capacidad de cómputo, se dé, de alguna forma, nacerá obligatoriamente la conciencia y la inteligencia artificial. La pregunta sería, ¿es esto una realidad o es una metáfora ficcional? Así como el viaje a la luna fue originalmente una metáfora y logró concretarse en la ciencia real y logramos, de alguna forma, correr los límites de la ciencia ficción hacia la ciencia realizable, ¿lograremos lo mismo con el algoritmo de Dios? ¿O es simplemente algo metafórico que debería quedar solamente en los libros o en las películas? Aquí me voy a poner un poco filosófico, pero la idea es, para que pueda ocurrir esto, lo voy a decir simplemente, René Descartes, filósofo nacido en el año 1596, filósofo fundador de la modernidad, del cogito ergo sum, debería haber tenido razón. ¿Por qué? Porque René Descartes decía que hay dos cosas radicalmente distintas en el ser humano. La mente o el espíritu, la res cogitans, la cosa pensante, y el cuerpo, la res extensa, el físico, la res extensa que tiene extensión y ocupa lugar. Y esta división tajante de Descartes proponía que, dado que el ser radica en la conciencia, en el ser un espíritu, una cosa pensante, el cuerpo puede de alguna forma quitarse, el cuerpo puede morir y quedarnos solamente con el ser, y ser de alguna forma una cosa pensante pura y seguir viviendo de esa forma. Esta idea de Descartes ha ido filtrándose con los años, con los siglos, y se ha empezado a buscar replicar en una computadora, en una máquina, la misma capacidad o la misma naturaleza de nuestro cerebro, dando por entendido, dando por supuesto, que el cuerpo físico no es necesario. Si realmente esto es así, si realmente Descartes tenía razón, si realmente podemos desechar al cuerpo, eliminarlo y quedarnos solamente con la idea del ser puro, la pura esencia, la res cogitans en estado puro, y reproducirla en una computadora, probablemente lograremos en algún futuro reproducir esta identidad psicológica o esta conciencia en una máquina. Ahora, si no logramos, si no logramos, reproducir una inteligencia o una conciencia en un cuerpo que no sea el nuestro, es decir, en un cuerpo que no sea el mismo en el cual se desarrolló la conciencia durante millones de años de evolución natural, probablemente nos daremos cuenta y llegaremos a la conclusión de que la inteligencia humana es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Y de que por más que logremos que una máquina juegue bien al ajedrez y se dedique a eso específicamente, lograr que esa máquina sepa que ha ganado o que ha perdido y que tenga deseo de seguir jugando o de jugar con otro jugador, etc., y que pueda contar la experiencia, como contaba recién Atahualpa, acerca de su vida y de que tenga sentimientos y todo eso, es en realidad un sueño que jamás lograremos. Bien, estas preguntas que deberíamos respondernos tienen que ver con preguntas acerca de qué es la conciencia, qué es la mente, en qué consiste ser humano. Son preguntas que nos permiten también replantearnos cosas acerca de nuestra propia identidad. Porque está claro que cuando creamos una máquina en nuestra imagen y semejanza, también estamos buscando entendernos a nosotros mismos. Y si logramos entonces crearnos a imagen y semejanza, reproducirnos, duplicarnos en un artefacto, probablemente lograremos entender cuál es el secreto de nuestra existencia y dar con el algoritmo de Dios. Si por el otro lado no logramos responder las preguntas y no llegamos realmente a formularlas y no podemos de alguna forma eliminar el cuerpo y nos damos cuenta de que en realidad la conciencia está encarnada, que la conciencia es orgánica y que la conciencia no es una cosa matemáticamente formulable, nos daremos cuenta de que en realidad solamente vamos a poder desarrollar algunos sistemas expertos que se dediquen a conversación, ajedrez, etcétera, etcétera, pero que nunca tendrán una inteligencia lo suficientemente compleja como la del hombre. Bien. El futuro planteado, con esto voy cerrando, el futuro planteado para este escenario o esta idea del algoritmo de Dios es que es probable que si seguimos en este camino daremos en un futuro no muy lejano, 2020-2030, con máquinas superinteligentes que, como decíamos recién en la introducción, podrían en algún futuro tomar el lugar de la especie humana y ocupar de alguna forma esa posición privilegiada que tenemos. Es decir, controlarnos y de alguna manera revelarse ante nosotros que son los mitos originalmente fundados por la humanidad. La pregunta que habría que hacerse en este momento de quiebre tecnológico, es un momento en que la humanidad ha desarrollado tanta tecnología en el cual es conveniente quizás frenar un poco y empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra tecnología, si efectivamente vamos por un buen camino. Es algo que planteaba ya Bill Shoy en el año 1999. ¿No estaremos construyendo la tecnología que acabe destruyéndonos? ¿No conviene hacerse antes algunas preguntas morales acerca de este futuro? La conclusión, la respuesta no la tengo, sin embargo, mi idea es al menos plantear esta pregunta para poner en cuestionamiento, o entre comillas, el futuro tecnológico que nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias.